Ahí lo trajiste a un punto donde la persona puede internalizar lo que está pasando. Ahora, para mostrarle que realmente esto no es que está hecho en un papel, sino que funciona, ¿verdad? Porque a mí no me gusta que me vengan a meter en cuenta y yo no me gusta meter en cuenta a la gente, ¿verdad? Porque desde lo dejo, como ahora, pues... Lo que es, los que te quedan las transparencias, se me mandan las otras transparencias originales. El recinto, la orientadora, que era la vecina de nosotros, se dio a la tarea de hablar con sus compañeras y crearon lo que se llama Entérate. Y Entérate, la vista bonita del recinto. Nosotros siempre peleamos. Eso mismo. Ese proceso de Entérate, pasa a la próxima. Bueno, ya. Pasa a la próxima. Ok. Nosotros diseñamos esto en el verano del 14. Ella inmediatamente lo vio, llama a sus compañeras y empezaron un proceso. Desde ese momento a ahora lo han hecho tres veces. En esas tres veces han tenido 655 estudiantes. Ellas se salen de las oficinas, se van al vestíbulo del recinto, se llevan al acto, en la última versión el director de asistencia económica también se fue y se sentó con su acto y el estudiante que pasa por aquí puede venir a averiguar cuál es su estatua. En ese proceso atendieron 655. Y cuando Nicolás, obviamente, más de más, Nicolás hizo la actividad. Dado los horarios, atendieron un promedio de 16 estudiantes por hora. O sea, no hay un servicio de consejería que pueda atender 16 estudiantes por hora y dar su perfil rápido. Así que, para que vean que funciona, pues ni. ¿Algunas gracias? Sí, no, vamos, realmente, para que vean, yo creo que la una de las más fundamentales es la primera que va a ocurrir. Esto me permite a mí, lo que se llama, y tiene una representación, el servicio de la consejería según el árbol de decisión es la arquitectura. Que la aplicó el árbol a todos los estudiantes del recinto que sea. Vamos a leer todos los programas, yo puedo leer programa por programa, o programas agrupados como el PEN, STEM, Energía, Administración Comercial, Ciencias de la Salud, o puedo ir al programa en particular que yo desee. Por los tipos de admisión, si son regular, avance, transferido y distancia. Y por el tipo de estudiante que es una de las mejores partículas que tiene la representación. Si yo leo todo, todo, eso quiere decir que yo voy a analizar toda la matrícula de ese recinto. Por lo tanto, el programa va a correr el árbol de decisión, va a empezar a cada uno y decidir dónde educar, dónde educar, dónde educar. En este momento, el programa tenía y le dijo, vamos a hacer lo que coja con, que ya tiene la base de GPA, para hacerlo más completo de análisis. Y aquí vamos a tener el ID del estudiante como primera, ¿verdad? Es lo más importante, porque con el ID que va a valer, se usa cualquier otra información, nombre para validar que escribió correctamente el ID. ¿Es una categoría de algún tipo de número? Claro, y esto después lo explicaríamos. La condición de riesgo es que hacemos que identificamos qué tipo de crédito que tiene. Entonces, consejería prioritaria, y el específico, si no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Créditos aprobados, créditos inventados, de todo su recinto. Créditos en progreso. Créditos en progreso. y usted va a ver ahí que nosotros le direcimos consejería financiera y adelante en ese caso, consejería financiera y adelante, o sea, otra palabra el único problema que usted puede tener podría ser financiero porque en términos académicos también ejemplo, un recinto de Barranquina que nosotros hicimos uno de los talleres como parte del al proyecto pero nosotros hicimos una presentación y identificamos un estudiante que era de contabilidad que se recitó que tenía un muy buen programa de contabilidad tenía un promedio de 3.72 tenía 97% de los créditos que estábamos robados todo bien pero cuando seguimos bajando y le faltaban 24 créditos por lo tanto, no iba a tener beca pero le faltaban 24 créditos y era un estudiante buenísimo de contabilidad ¿qué puede pasar? en una situación y cuando vamos al aspecto económico suele crecer a ser o sea, que tiene unas limitaciones económicas por lo tanto, ese estudiante aunque es bueno va bien quizás el otro se metió en el estudio porque simplemente no viene la ayuda de beca la reacción inmediata fue dame el número claro tú le vas a buscar estudios y trabajo y le vas a dar una ayuda institucional y si necesita un poquito de chavito que le ponga un préstamo porque tenía cero el préstamo que ahí le conviene hacer un préstamo para terminar y no se trata de hace un montón dos minutos con la venta de hacer el salario de la audiencia si usted coge lo que la señora doctora ha prestado ahora mismo si usted coge un estudiante y coge a su número sencillamente bien y selecciona el menú el menú tres que le dice que requiere un número de estudiante y le va a venir así lo pega ahora hay una ciencia de colectividad la entre y tiene otra vez a su goma y ahí lo tiene de la lado está diseñado para que si se lo tiene que imprimir ahí es una es un solo papel es un solo papel por 3 ya no hay que hay complicación y usted tiene todo lo que le pasa a la izquierda y la otra que no se puede la otra que yo lo estoy incluyendo como parte nosotros hacemos le enviamos a cada rector de cada recinto dos informes en el cementerio uno cuando está la AWO otro con el total y los análisis y un resumen ejecutivo de lo que tiene la estructura de ellos por ejemplo y para cerrar porque ya tengo una otra otra entonces yo voy a decir que todos los estudiantes que están matriculados en mi recinto este semestre van a sacar 3.0 todas ven todos sus cursos todas ven 3.0 todo el mundo en su programa yo quiero ver que pasa con todo eso al estudiante ahora cuando yo le adjudique 3.0 se lo agrega a su experiencia y recalcule su MBA y lo compara con el que querido su programa a ver si sacando todas ven cuantos todavía los encontramos en el tiempo claro y el programa le permite modificar ese MBA 2.0 4.0 que usted decide como usuario obviamente me va a tomar un poquito de tiempo al programa porque tiene que ir a cada expediente a adjudicarle ese valor y luego va a y aquí le dice en el comentario lo que se asume por el programa para que el usuario por si acaso ahora no voy a ir viendo de la idea ¿qué se asume? ah mira este va a sacar 1.75 1.75 y sigamos buscando ahora que está en Venezuela por programa si el programa la programación está que si el programa tiene un requisito mínimo de GPA se utiliza porque ustedes saben que el issue de educación de maestros es un issue real que tenemos que manejar son buenos estudiantes pero no llegan y eso es algo que no lo podemos obviar cuando vamos a hacer esas cosas y recuerden que eso que usted dijo el directorio de mi computadora que es bastante poderosa también no sé si todos tienen copia de nuestra presentación no esa es la la que yo cogía la repartí también o sea como habían personas que hablaban en el centro me senté anoche y le puse unas observaciones cosa que la persona si tiene el rándalo puede llevarse un rándalo que tenga una noción de lo que nosotros estábamos hablando porque verdaderamente íbamos a entrar en un tópico que no nos sentíamos completamente cómodos haciendo la presentación en este programa dos veces en el término si es trimestral dos veces a la fecha de la AW y luego cuando pasa la fecha del midterm GPA ¿Han realizado ustedes algún tipo de análisis posterior sobre toda esta plataforma de intervenciones para algún tipo de regresión para ver cómo correlaciona la manera en que estos estudiantes se identifican y posteriormente se intervienen con el resultado nosotros no estamos involucrados en las acciones nosotros solamente damos la herramienta a cada recinto cada recinto toma sus acciones y sus determinaciones los únicos números que tenemos es lo que la orientadora amiga de nosotros nos dice que ya hizo no es no está no está haciendo nosotros no estamos en el proceso quizá el compañero también está yendo a ver si cómo validamos lo que hemos hecho hasta ahora creo que yo obviamente si reconozco que las intervenciones están en manos de otras personas pero de todos modos como esta información se levanta se le facilita a las entidades que tienen que intervenir para que ellos que actúen sobre las condiciones de riesgo que ustedes muy bien lo que pregunto es si posteriormente la oficina de ustedes o alguna oficina en el recinto hacer un tipo de análisis para ver si hay una una correlación entre la intervención y el resultado del flujo exactamente le explico nosotros somos una como vamos a decirlo así una entidad dentro de la interamericana que a la misma vez que hace sus propias investigaciones para desarrollar modelos y software tiene que estar desarrollando los software tiene que estar dando los software a la gente tiene que apoyar a la gente en la implantación ocurra va a decirlo la gente va a decirlo